Nuestro viaje por Aragón nos lleva hasta una ciudad preciosa, que vamos a conocerla con amigos que se han subido a una silla de ruedas y que se encuentra en la provincia de Zaragoza. Nos encontramos en Tarazona y vamos a visitar la catedral, que gracias a la restauración que han hecho, vamos a disfrutar de arte accesible. El lujo de contratar a maestros que vinieron de fuera a trabajar aquí. Estos maestros eran franceses y vinieron con su cabeza, el gótico, un estilo que ya se estaba dando en Europa, pero que todavía en la península era prácticamente desconocido. Así que estos maestros aprovecharon las elecciones románicas y levantaron una gran catedral. Tarazona Monumental convierte nuestra visita a la catedral en toda una experiencia. La catedral es toda una joya, pero no os podéis perder el claustro, una auténtica joya del llamado Mudé Jartardío. Todo un ejemplo de que el respeto de los patrimonios culturales con la accesibilidad no están reñidos. Nuestra visita nos lleva al ayuntamiento, construido en el siglo XVI y que fue contenido como lonja. Eso ya lo podemos contemplar. También conocimos la historia del cipotecato, fiestas declaradas de interés cultural en 2009. Estamos subiendo por la judería de Tarazona y estamos frente a las casas colgadas. La piedra que hay en esta zona es la estamos viendo. Es un material alemismo, una piedra alemista, que es muy débil, no es buena para la construcción. Da gusto pasear por Tarazona. Y no me extraña que Gustavo Adolfo Péquer la denominara la pequeña tonel. Estamos en un entorno único en España. La plaza de toros que fue concebida con una doble finalidad. Toros y viviendas. Aquí termina nuestra visita a Tarazona. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. ¡Gabrones! ¡Gabrones!